No calculamos la escalera y la escalera cruzó la ventana. Y entonces ahora ya es tarde. Cuando me dicen, Calderón, yo quiero tener unos apartamentos aquí en Vallejuelo. Lo que detrás me están diciendo es que yo quiero invertir, tener un ingreso económico fijo sin yo tener que trabajar. Que debemos lograr a través de una edificación poder conseguir rentabilidad. Y muchas veces pensamos que la rentabilidad solamente puede venir a través de apartamentos. Sí, pero también hay otros ítems que pueden ayudar a que podamos tener mejor beneficio financiero dentro del mismo terreno. Cuando me dicen, Calderón, yo quiero tener unos apartamentos aquí en Vallejuelo para ponerlos a renta. Lo que detrás me están diciendo es que yo quiero invertir para sacar. Quiero lograr tener un ingreso económico fijo sin yo tener que trabajar. Y de esa manera en algún momento yo poder retirarme de España a mi pueblo. De Nueva York a mi pueblo. De donde me encuentro en el mundo, Suiza, Panamá, China, a mi pueblo. Y este edificio me va a ayudar a eso. Pero tengo que saber que para poder lograrlo tengo que encontrar el camino más conveniente. A nivel de precio y de estructura. Adaptado al tamaño del mercado de aquí de Vallejuelo. Lo que va pasando con el desarrollo es que se van abarcando las necesidades que dan frecuente en cada lugar. En ese desarrollo muchas necesidades se abarcan, otras no. Y el trabajo de nosotros, mucha lupa, es cuando venimos aquí, darnos cuenta cuál es el nicho de mercado, cuál es el nicho de cliente que quizá aquí aún no ha sido atendido. Y en función a esto, hablarle no al público masivo, sino a un tipo de cliente muy específico. El cual yo voy a dominar, el cual yo voy a monopolizar, el cual yo voy a ser primero en colonizar y poner la bandera. Y de ser así puedo entonces lograr mejores resultados a nivel financiero. Porque decíamos al principio que lo que queremos lograr es rentabilidad fija. Aquí en Vallejuelo, voy a poner por aquí, tenemos algo importante que está en proceso de desarrollo. Y los pueblos cuando están en proceso de desarrollo tienen oportunidades que aún los demás no han visto. Si nos encontramos en un terreno como este, que es de Quina, el terreno se encuentra aquí, tenemos una calle aquí, tenemos una calle aquí. Nos damos cuenta que la incidencia de este terreno no es solamente para las casas o las personas que nos quedan alrededor. La incidencia de este lote va a ser en dos capas, por ejemplo, para la parte comercial va a ser puramente lo que se encuentra en el primer kilómetro de la redonda. Este terreno tiene mucha incidencia por su ubicación en la parte comercial, locales comerciales a un kilómetro de la redonda. Pero en la parte habitacional, que es otra que también vamos a hablar, la incidencia del terreno viene con otros radios, viene con otro alcance. Desde el punto del terreno vamos a analizar, como yo en otro video, quizás 5 kilómetros a la redonda. De manera que el mercado que voy a evaluar en este lugar quizás es un mercado mixto. Hoy por hoy ya la casa de madera no existe, ya la casa de madera pasó a otra etapa porque funcionaba hace algunos 10, 20, 30, 50 años. El mercado cambió, Vallejuelo cambió y lo que antes era bueno y válido, hoy ya tiene que cambiarse. Porque el terreno, el valor del terreno tiene más incidencia para el entorno que lo que ya teníamos. Por ende, la casa valía menos que el terreno, se tumba. Si nos damos cuenta alrededor, ya estas casas que están aquí no son de madera, ya estas futuras construcciones que están aquí tampoco son de madera. Ya aquellas que están, hay unas que quedan algunas pocas. Y va cambiando la estructuración urbana de la ciudad. Lo que me queda ya dicho esto es que nosotros, entendiendo el entorno y el suelo, vamos a hacer un proyecto adaptado a este tiempo y a lo que viene, no a lo que ya pasó. Por eso, las casas, los apartamentos que vamos a hacer o locales comerciales, tienen que ser del tamaño del bolsillo de los clientes de Vallejuelo que puedan pagar. No puedo hacer algo demasiado caro que no se pueda pagar, pero tampoco tan barato que sea más barato que la casa de madera. Entonces volvemos a lo mismo. Tiene que ser el punto intermedio para que funcione. No puedo hacer algo tan grande como la casa de madera, que me ocupe todo, pero tampoco tan pequeño que no podamos vivir en Vallejuelo. Antes estas casas de madera se hacían para familias grandotas. Papá, mamá, 1, 2, 3, 4, 10 muchachos. Hoy quizá la realidad no es así. Entonces, ¿qué necesitamos ver? Saber que en la renta, lo que va a pasar en esta esquina, en un momento va a tener un sentido comercial en un primer nivel y arriba un sentido habitacional. De manera que cuando yo evalúo la zona y puedo contabilizar, veo muy pocos locales comerciales. Uno dice, Calderón, ¿cómo yo me doy cuenta qué tanta área comercial debo tener y qué tanta no? Vamos a verlo así. Aquí en Vallejuelo, lo muy importante es saber que yo voy a tener futuras competencias. Yo voy a tener futuras competencias en el sentido de que si yo veo la ciudad así y en el terreno donde estamos ahora es este, lo más normal es que el marcador rojo aquí en Vallejuelo, el rojo, sería la parte comercial. Y el marcador azul, voy a entender lo que son los habitacionales. Si comienzo a contabilizar toda la mancha azul, la gran mancha azul, más del 80% de lo que hay en Vallejuelo, las construcciones son habitacionales. Están resolviendo el problema del techo, pero cuando acumulo mucho tema habitacional, estas familias que viven aquí generan necesidades frecuentes. Necesitan cosas, necesitan servicios, necesitan servicios que son día a día, como un supermercado o que son esporádicos, como yo compraba un ticket aéreo para irme. Cada una de las necesidades deben estar cubiertas dentro de la zona. Pero lo que estoy viendo es que mañana, ese que está ahí no va a pensar en hacer espacios comerciales, lo que va a pensar en hacer más áreas azules. Y este porcentaje va a subir de 80 a 82. El que está aquí al lado, que va a tumbar esa casa de madera, va a hacer lo mismo, va a colocar área habitacional y aquí área habitacional. Y se va a tornar que al final vamos a tener un 90% habitacional y un 9% comercial. Entonces, si yo sé eso, ¿cuál es el nicho de mercado objetivo que tengo que atacar? Porque estos números, lo que me están diciendo es que si me meto el 100% en el terreno de manera habitacional, voy a tener demasiada competencia. Hoy, mañana y en el futuro, porque me están generando futuras competencias habitacionales. Los dueños de esos terrenos, quizás en su momento, no van a tener el discernimiento de escrutar lo que está pasando. Y van a volver a hacer lo mismo, habitaciones. Sin embargo, cuando yo sé eso, y puedo poder decir que en el futuro van a seguir siendo condiciones de habitaciones, comienzo en mi lote a prepararme el primer nivel completo comercial. Desde ahora, porque sé que si hago un local comercial, y ese local comercial, varios locales comerciales, aquí tenemos una esquina. Por la experiencia, lo veo y sé que me caben más de 10. Si hago un local comercial de 50 metros cuadrados, seguro le voy a sacar doble a los 50 metros cuadrados que se hago apartamento. Por la incidencia que tiene el terreno de Juan en esta zona de Vallejuelos que está en proceso de desarrollo. Cuando digo proceso de desarrollo, es que ya yo puedo oler que más para adelante va a seguir el tema habitacional, que van a seguir las casas, se van a seguir mudando personas, y esas personas van a necesitar cosas. Farmacia, cormado, suministro, guardería, colegio, internet, servicios. De sea así, yo tengo que estar preparado para estar ubicado aquí para nada. Antes, no teníamos mucha claridad y pasaba esto. No calculamos la escalera y la escalera cruzó la ventana. Y entonces ahora ya es tarde. Ahí lo que veo es que no hubo un discernimiento en la inclinación y la ventana coincide con la escalera y es un grave error. No debió de pasar. Entonces ahí perdíamos dinero porque lógicamente no hubo mucho. Otro error que cometíamos, también eso se pasa aquí, vamos a verlo por aquí. En que cuando íbamos a un espacio de una casa, las medidas de una habitación las poníamos con el dedo. Mira, pongo una pared aquí, otra pared aquí, yo creo que más o menos ahí me cabe la cama. Y como más o menos me cabe la cama, pues ya. Si lo analizaba a nivel de medida, perdíamos pasillos, perdíamos paredes y estos perdíamos dinero. Cuando teníamos una esquina como esta, no nos damos cuenta que en esta esquina, el primer nivel, con esos carros que pasan, ustedes van a ver, debe ser comercial. Y hacíamos del primer nivel apartamento como el otro. Perdíamos también dinero. Cuando analizábamos los vecinos, ok, lo ven aquí, los vecinos, que yo lo digo mucho en los videos, conectábamos la ventana de los vecinos, estas que están aquí, dando cuenta, conectábamos la ventana de los vecinos con la ventana de nosotros y se rompe la privacidad. ¿Y qué pasó ahí? Pues también perdíamos dinero. Cuando analizábamos el suelo, toda la cisterna la conectábamos demasiado cerca con el tema del séptico, se pasaba el agua sucia al agua potable. Aquí pasó, ¿verdad? Bueno, míralo aquí. Conectábamos el séptico, ¿verdad? Este es el séptico. Lo conectábamos demasiado cerca con la cisterna. Todo el sucio pasaba por la cisterna y nos enfermábamos. Entonces, ahí nos dábamos cuenta que también perdíamos dinero. Le poníamos tantas divisiones a un apartamento, tantas divisiones, que parecía un laberinto. Y esto generaba pasillos y demás, y perdíamos dinero. En las alturas, poníamos una altura sobre los 260 y teníamos que construir escalones de más. Poníamos una altura sobre los 260 en un primer piso y teníamos que poner línea de blo de más, porque no supimos ahí hacerlo. Si voy a hacer un hueco de una ventana, no trabajaba con una medida estándar de la ventana y teníamos que pagar adicionales. Y esas son cosas que nos perdíamos de más. Lo mismo cuando en una misma estructura usábamos ventanas diferentes, puertas diferentes, nos unificábamos y también perdíamos dinero. Entonces, esta condición lo que nos ayuda es a poder entender lo que hacíamos antes, para poder ver cómo lo vamos a hacer ahora. Que esto no debe de pasar. En la medida que yo puedo administrar claramente los recursos de dinero, de mano de obra y de proceso, el precio tiene que ir para abajo. Entonces esas son las cosas. Ahora, yo no puedo bajar tanto el precio que el nivel de deseabilidad se pierda. Tienen que ser atractivos para el mercado, Juan, que estamos buscando.